Buenas tardes a todos. Os damos la bienvenida a este nuevo evento online de la Fundación Innovación Bank Inter, donde vamos a hablar sobre cómo transformar las organizaciones para el futuro a través de la cultura y el talento, con dos ponentes de lujo que tenemos hoy, que son Arantxa y Manuel. ¿Cómo estáis? Arantxa, Manuel, bienvenidos y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Encantados. Gracias a vosotros. Bueno, dejadme que os presente brevemente. Arantxa Balsón tiene más de 25 años de experiencia en el campo de los recursos humanos y el talento, en organizaciones internacionales como Endesa o Acor Hoteles. Y Manuel González es socio en Oliver Whiteman y experto en transformación organizativa, tanto desde proyectos de gestión del cambio como de mejora de rendimiento. De nuevo, un placer contar con vosotros y decir también que ambos son colaboradores estrechos de nuestra Fundación, de la Fundación Innovación Bank Inter y para los que no nos conozcáis, bueno, pues nosotros llevamos desde el 2003 trabajando para transformar la sociedad a través de la innovación y lo hacemos colaborando con nuestra comunidad de innovadores como Arantxa y Manuel a través o impulsando cuatro áreas claves. La primera es el conocimiento a través del Future Trends Forum, que es nuestro think tank, donde analizamos y amplificamos las tendencias de innovación que pensamos que van a cambiar el futuro de nuestras sociedades y de las empresas. A través de la educación, mediante nuestro programa de formación academia, que desarrollamos junto con las universidades en España, y luego con las empresas. Por un lado, gracias a la Fundación Cociendo, que apoya el crecimiento de la empresa española, y por otro, mediante el programa Startups, donde trabajamos con las empresas más innovadoras, que son las startups, apoyando el ecosistema. Por un lado, mediante la inversión en startups de alto potencial junto con Bank Inter Capitán Riesgo, pero también a través del observatorio de startups, o a través de nuestro nuevo programa, Skylabs Network, que desarrollamos junto con Endeavor y Guaira, para apoyar el crecimiento de startups a Skylabs. Oye, y tras esta introducción, y yo creo sin más dilación, me gustaría ya entrar en materia lanzándoos la primera pregunta. Al final de la sesión, a todo el público tenéis la posibilidad de ir poniendo vuestras preguntas, y compartiremos las preguntas con ambos ponentes antes de cerrar. Primera pregunta que tengo yo. Vamos a ver, para entrar en materia. ¿Hay alguna diferencia entre llevar a cabo una transformación en tiempos de crecimiento o en momentos de crisis como el actual? ¿Qué deberían tener en cuenta las transformaciones en este momento COVID? Bueno, quiero empezar a pensar en post-COVID-19. Bueno, pues esa me encanta cogerla a mí. La verdad es que hay poca diferencia. De hecho, hay muchas organizaciones que mueren en las crisis. Las crisis no solamente creadas por algo negativo, como pueda ser el COVID o cualquier otra crisis de ese tipo, pero también pueden morir por la crisis de crecimiento. Por lo tanto, la transformación, yo creo que las palancas de transformación son las mismas. Lo que pasa es que es cierto que ahora entendemos un poco mejor, creo yo, soy optimista en eso, que las transformaciones no funcionan si no son respetuosas con el ser humano y su contexto. Y, obviamente, deben apoyarse en capacidades digitales. Para mí es absolutamente impensable imaginarnos una transformación hoy de ninguna organización en ninguna parte del mundo, de ningún sector que no sea respetuosa con el ser humano y al mismo tiempo se apoye en capacidades digitales. Yo me gusta pensar, Juan, en que las organizaciones post-pandemia deben ser, como debían haber sido antes, pero las de post-pandemia ahora tenemos mayor conciencia que deben ser, por un lado, ecológicas, que sean sencillas, que estén centradas en las personas, ecológicas, lógicas, fáciles de entender, ecosistémicas, deben estar ultraconectadas y integradas en sus ecosistemas, y económicas, accesibles, planas, inteligentes. Y, además, pues yo creo que el COVID nos ha mostrado camino, las organizaciones deben ser hoy híbridas, la organización del trabajo debe ser híbrida, las organizaciones deben ser exponenciales, y, además, deben ser organizaciones resilientes, que se adaptan rápidamente, en donde la mayor parte, todos si posible, ganamos. No sé, ¿qué opinas tú, Manuel? La transformación es siempre un interruptor que está y debería estar en las organizaciones encendido, tanto en momentos de crecimiento como de crisis, como muy bien indicaba Sarancha. Lo cierto es que en tiempos de incertidumbre se tiene que afrontar tanto lo urgente como lo importante, y es en esa circunstancia donde los líderes, donde los directivos, suelen elegir, de forma muy natural y lógica, dos prioridades o tres prioridades, pero para que esa transformación funcione, deberán de fijarse en toda la organización y llevar impactos sucesivos para que esa transformación tenga lugar, tanto en crisis como en crecimiento, y en ambos casos se debía siempre tener en cuenta que lo más importante es el CEO que dirige y lleva el barco hacia adelante. Durante esa travesía, siempre difícil, ya en crecimiento, que siempre lo es, porque los objetivos suelen ser de transformación, incluso mucho más agresivos, como en momentos de crisis. Tiene que ser un CEO que inspire, que mire hacia adelante, que no nos deje mirar hacia atrás, que muestre su completo apoyo a las distintas iniciativas que se tienen que implementar a lo largo de toda la organización y que, sobre todo, den respaldo en esos momentos de fatiga organizativa que se genera por la propia transformación y por momento de crisis e incertidumbre. Muchas gracias a ambos. Y pues vamos ahora, si queréis, a ir desgranando o concretando un poquito más. ¿Cuáles consideráis que son los elementos fundamentales, los elementos clave, los bloques, a tener en cuenta para conseguir una transformación exitosa de las organizaciones? Bueno, yo creo que empiezo yo por algo que me parece tremendamente crítico, que es el propósito compartido. Un propósito compartido no es una palabra vacía, es la expresión de las aspiraciones de una comunidad que elige su futuro. Y aquí cada palabra cuenta. Son aspiraciones, o sea, pensamos en el futuro en el cual nos vemos y nos vemos todos y vemos, tenemos la palabra comunidad. Comunidad es fundamental. Esta comunidad elige dónde quiere ir, quién quiere ser y describe qué es lo que quiere hacer juntos. El por qué y el cómo. El por qué es fundamental. Le llamamos visión, le llamamos misión, pero al final es el por qué estamos juntos, por qué hacemos lo que hacemos juntos, es el propósito. Y es tremendamente importante para manejar una transformación establecer claramente este propósito compartido. Y obviamente, cuando hablamos del cómo, que forma parte también del propósito, es cuando vemos cómo establecer estrategias y planes. Y obviamente, en este momento, las transformaciones que funcionan son aquellas en las que hacemos concursar al mayor número de stakeholders posible. Y esto quiere decir co-construir el futuro juntos. Eso es lo que hace que la transformación, cualquier transformación en tiempos de crisis o en tiempos de crecimiento muy fuerte, que también genera crisis, sea una transformación lisible, sea comprensible y, por qué no, deseable. Si hemos todos contribuido a escribirla y la compartimos, obviamente puede ser un futuro deseable. Y eso nos permitirá a esa comunidad de deseo, junto al pasar los tragos, los malos momentos, mucho mejor. En este sentido, también, en ese espíritu de comunidad, y lo estamos viendo en transformaciones que estamos llevando en este momento a cabo, es fomentar la comunicación entre generaciones. Lo vemos en el efecto en la sociedad. Hoy, los mayores duran en sus puestos de trabajo mucho más tiempo. Están capacitados, también por la facilidad de la tecnología, a durar mucho más tiempo en las organizaciones y en aportar valor a la sociedad. Eso se está resumiendo en una organización en conflictos intergeneracionales. Las transformaciones no se pueden hacer solo con los jóvenes o solo escuchando a los mayores. Tiene que haber esa comunicación y ese intercambio entre ellos, si son interdependientes, para llevar la nave al buen puerto y al buen destino, con la experiencia de aquellos mayores y con la energía de estos jóvenes. Pero sin esa comunicación y esas estructuras de gobierno corporativo que embarque también a los jóvenes y a los mayores, eso es muy difícil conseguir las transformaciones en organizaciones que ya están hoy muy ancladas en sus valores, en sus historias, pero que tienen que moverse hacia adelante y salir de la crisis. Absolutamente. Cuando un colectivo analiza conjuntamente su entorno, comprende el mundo que cambia alrededor suyo y se adapta fácilmente para responder con rapidez y con calidad a las necesidades cambiantes exponencialmente de sus clientes y de sus equipos, aumenta su resiliencia, su capacidad a abordar los retos presentes y futuros. Y obviamente evitando sufrimientos innecesarios, tanto en los equipos como en los clientes, como en sus partners. Y aumentando capacidad de innovación. Hay otro aspecto que son en la transformación, que son las estructuras que, como decíamos, ya establecidas, que se tienen que agilizar. Se tienen que agilizar las estructuras y los procesos de decisión tienen que ser más rápidos. Hay que implantar células autónomas de decisión, fomentar la colaboración transversal, el empoderamiento a los equipos para que en sus ecosistemas también de innovación desarrollen nuevas soluciones, nuevos productos y nuevos procesos, nuevos modelos de negocio. Y todo eso en base a un nuevo tipo de organización exponencial, mucho más ágil y mucho más flexible que acoja tanto, como decíamos, la intergeneracionalidad y la aportación de cada colectivo. Bueno, y si queréis, otro elemento clave para poder manejar bien transformaciones es la cultura y los comportamientos deseables, aceptables y generalizados en una organización. Entonces, si pensamos en cuáles son los comportamientos que hacen que una cultura se adapte flexiblemente y cambie el colectivo hacia un futuro deseado por todos, con confianza. Hay varios comportamientos que yo pondría y es muy importante porque la cultura no son solo los valores que ponemos en las paredes y que hacen muy bonito en general. Además, pagamos muy caro a las agencias para que nos hagan cosas muy bonitas. No es eso. Se trata de comportamientos del día a día que nos hacen generar una reputación en nuestro entorno y esa reputación positiva nos permite tener un nivel de rendimiento como colectivo mucho más alto. ¿Cuáles son las cuatro que yo pondría? ¿Qué cuatro comportamientos pondría para realmente sustentar una transformación que genere este tipo de confianza, esta cultura resiliente? La primera, el desafiar las creencias que teníamos antes, nuestras creencias previas. Lo que creíamos que era la verdad ayer deberíamos de retarlo hoy. Ese comportamiento sistemático de arriba, abajo, de derecha, izquierda, en todas partes de la organización es crítico. Segundo, compartir el feedback de cliente con toda la organización, no solo los de marketing o los de ventas, con todos, con todos los socios estratégicos, de forma regular y con total transparencia. Ese es el segundo comportamiento. El tercero, darle prioridad a los equipos, su bienestar, que tengan autonomía, como decía Manuel, empoderarlos, que tengan la competencia necesaria para tener éxito y esa es una responsabilidad de la organización. Y además que tengan visibilidad, que sepan a dónde van. No se les puede permitir animar a los equipos a ir a 250 si no ven la carretera. Y luego el último comportamiento que yo pondría encima de la mesa para manejar este tipo de transformaciones es la simplicidad en las relaciones. Dejémonos de complexificar las relaciones. Las relaciones tienen que ser fluidas a todos los niveles. ¿Qué símbolos identificarían una cultura de este tipo? Pues claramente alta diversidad, altísima diversidad a todos los niveles. Y Manuel lo decía hace un momento. Distintas generaciones, pero también mujeres, hombres, distintas culturas. Y todo ello de forma muy fluida, muy constructiva. Integrar herramientas y capacitación digital. Tener capacidad para flexibilizar horarios, lugares donde trabajo. Y lo vemos después del COVID. Importantísimo hoy que la cultura y los comportamientos se alineen con las necesidades de los empleados. Y luego pues tenemos que adaptar el estilo y los ritmos y los rituales y el trabajo en red. Tenemos que adaptarnos a ello. Y por supuesto, después de la COVID, creo que comportamientos importantes que debemos tener las organizaciones es cuidar a nuestros empleados, darles apoyo psicológico cuando lo necesiten, individual y colectivamente. La resiliencia ahora más que nunca la necesitamos. La pandemia nos ha puesto a prueba. Necesitamos esa energía física, mental y emocional para afrontar los retos que vienen ya en el post-COVID, que ya estamos empezando a iniciar el camino, para sobreponernos a estas situaciones adversas. Y aquí la clave es, de nuevo, la gestión del cambio y el aprendizaje ágil. Esa resiliencia organizativa asegura que la supervivencia ante la crisis, las amenazas y los cambios del entorno, como ha definido Arantxa, nos ayuden a superar las adversidades. Tres valores básicos, confianza, honestidad y respeto. Y sobre ellos, construir esa cultura resiliente que nos haga superar las situaciones como lo estamos ahora consiguiendo. Bueno, y para manejar estas transformaciones con éxito, las organizaciones deben cambiar su estilo de liderazgo. Los CEOs tienen que cambiar su estilo de liderazgo, los comités ejecutivos tienen que cambiar su estilo de liderazgo y a todos los niveles de la organización debemos de pensar en un estilo de liderazgo que movilice al talento. Porque no es fácil movilizar al talento y todavía menos después del COVID. Y lo estamos viviendo en muchas organizaciones. El otro día le comentaba yo a Manuel, una empresa con la que yo trabajo en Francia, líder en su mercado tecnológica, hace un nada, era una startup muy prometedora, hoy es una grandísima empresa, recluta los mejores talentos y bueno, aceptan un ratio de turnover de empleados de 15%, lo cual es alto, pero está bien en su mercado. Después de la pandemia estamos viendo 35%, significa que un tercio de la plantilla se va y no podemos controlar que se vaya. Esto es tremendamente importante porque necesitamos el talento para transformar las organizaciones. Hemos dicho que necesitamos nuevas capacidades entre ellas, las capacidades digitales. Y ese talento, esos jóvenes con esas competencias las necesitamos estructuralmente, les necesitamos estructuralmente con nosotros. Para movilizar ese talento necesitamos un liderazgo distinto, necesitamos definir ese propósito con ellos. Como decíamos antes, debemos integrar talento diverso a todos los niveles de la organización, no solamente arriba ni abajo, sino por toda la organización. Debemos cuidar la calidad de la integración de los jóvenes cuando entran en casa e invertir en su desarrollo permanentemente. Hablaba Manuel de aprendizaje, es una obligación y lo veremos dentro de poco, el que generemos contextos en los cuales todos tengamos ganas de aprender permanentemente. Ya os hablaré luego del concepto de empresa-escuela, que es tremendamente crítica para manejar transformaciones y para mantenernos creciendo e innovando. Experiencia colaborador, que sea singular y evolutiva. Singular significa que no sea lo mismo que encuentran en otras partes. Tenemos que ser creativos para movilizar ese talento. Y los líderes tienen que generar una experiencia con sus colaboradores que sea realmente significativa y que les permita crecer. Y obviamente debemos ser capaces de atraer talento de los ecosistemas de talento que están cerca de nosotros, convirtiéndonos también en partner of choice, en el partner que ellos eligen para venir a trabajar con nosotros, porque en nuestra casa se trabaja bien, se siente bien, se aprende bien y se les trata bien. Y sobre todo debemos ser capaces de movilizar la creatividad de cada uno, darles espacio para crear. Esto significa que los CEOs y los comités ejecutivos deben convertir su estilo de liderazgo en algo mucho más inclusivo, mucho más compartido, generando confianza, haciendo posible la interdependencia de unos con otros, la autonomía, la corresponsabilidad. El líder hoy tiene que ser coach, tiene que acelerar el desarrollo de las competencias críticas, tiene que acelerar el potencial de sus equipos, tiene que ser emprendedor. Facilitar la creatividad, tomar la toma de riesgo y la innovación. No solo hacerlo él, sino generar este espíritu emprendedor en toda la organización. Y tiene que estar él mismo, ultraconectado. Ultraconectado con clientes, ultraconectado con partners y ultraconectado dentro de la organización, para extraer el máximo valor de su organización y de los ecosistemas. Y sobre todo, después de la COVID, el estilo de liderazgo, que no sea caring, que no sea cuidador, que no tenga cuidado de las personas, del planeta y de los equipos y de las comunidades. No tendrá mucho éxito en manejar transformaciones y movilizar ese talento que está ahí, esperando que le llamemos. Un poco más que añadir, Juan, a todo lo dicho sobre la liderazgo. Yo diría que, un poco por recopilar, porque habéis dicho muchísimas cosas, propósito y prioridades derivadas del propósito, intergeneracionalidad y gobernanza o gobierno de la transformación, estructura organizativa, procesos, cultura y comportamientos, liderazgo y talento. Y la tecnología, ¿qué rol juega en estos procesos? Bueno, para mí, la tecnología tiene que servir a tres objetivos fundamentales cuando hablamos de transformaciones. El primero es el aprendizaje, sobre todo, aprender del cliente. El dato del cliente es el rey, es objeto y sujeto el cliente de todo aprendizaje pertinente. Luego, primer objetivo de la tecnología, que apoye el aprendizaje continuo. Segundo, que apoye la colaboración, fundamental para la innovación, para la transversalidad, la gestión de procesos transversales y de proyectos. Y tercero, la gestión de métricas compartidas y el alineamiento. Desde una perspectiva, obviamente, de ecosistema abierto, puesto que yo no puedo imaginarme ninguna transformación en el mundo de hoy que no se apoye en una apertura total al ecosistema de cada una de las empresas. Y Manuel, tú seguro que tienes algo que decirnos sobre el seguimiento y las métricas, KPIs. Sí, para desbloquear el potencial impacto de una organización se requiere un cambio radical dramático en la forma en la que opera. Y podemos hablar de KPIs, perdernos entre ellos y acabar en parálisis por análisis, como suele ocurrir con los KPIs. Y, sin embargo, lo que necesitamos es una oficina de transformación que garantice que se produce ese cambio radical, utilizando esos KPIs, entre otras cosas, acelerando el velocímetro de la organización, removiendo barreras y haciendo el seguimiento del progreso y del impacto de las iniciativas con los X y múltiplos de KPIs que podemos imaginar. Este tipo de unidades son más necesarias cuanto más complejo es el cambio y la duración de la ejecución del mismo. Y, por esta razón, necesitan equipos formados, empoderados, con personas de alto potencial y excelente rendimiento para poder impulsar la organización hacia la transformación. Y es aquí, más que el objeto del KPIs, es el sujeto, es la propia oficina de transformación la que tiene que ser ese ente que sea capaz de, en paralelo al business as usual, al día a día de la organización, hacer que esa organización se vaya transformando progresivamente. Y, Manuel, antes has empezado a hablar de gobernanza. ¿Cómo los consejos de administración pueden apoyar, ayudar de forma efectiva a estas transformaciones? Gracias, Juan, por la pregunta. Algunas compañías son más exitosas que otras anticipando y respondiendo a los cambios del entorno, anticipando las crisis. Y, en condiciones, digamos, normales, se espera que la dirección de una compañía, de forma proactiva, esté al tanto a los cambios, las tendencias y establezca medidas o planes para tratar de superarlos. Esto no es ciencia ficción, ocurre muchas, no ocurre siempre, y estamos hablando de condiciones normales. Y es aquí donde el consejo tiene su rol y debe tomar parte en los debates estratégicos y en las reuniones regulares durante el año. Pero, además, estas condiciones normales, como no se producen pocas veces, el consejo debe de liderar la empresa al máximo nivel. No solo es cometido del CEO, es cometido del consejo, que tiene que, por buena práctica y por ley, por nuestra propia ley de sociedad de capitales, definir y aprobar las estrategias generales de la empresa, los planes estratégicos, incluyendo también los de transformación. Y, por tanto, se espera que el consejo impulse a través de la revisión, el debate, el control, la supervisión, la ejecución y consecución de los objetivos del plan. El CEO no está solo, tiene un consejo detrás y el consejo es el último responsable. Y no solo los planes, como decimos, recordemos también que el consejo es responsable de la definición de la misión, los valores de la compañía, de establecer su propósito y que se implante la cultura definida y las políticas necesarias para su implantación. Y llamar al CEO a capilla y decirle, ¿qué estás haciendo, muchacho? Muy bien. Arantxa, volviendo al primer punto, al que mencionaste sobre el propósito. ¿Un mejor propósito en sí mismo ayuda al proceso de transformación? ¿Y qué otros elementos o aspectos serían complementarios? Bueno, la primera pregunta, obviamente sí, un mejor propósito ayuda al proceso de transformación. Lo que ocurre es que no va solo, no puede ir solo. Obviamente, un propósito, como nos pasa en la vida a todos, tiene que dar seguimiento con actos, con decisiones, con comportamientos. Y ese es el nuevo liderazgo. Es un liderazgo mucho más liberador, mucho más corresponsabilizador y subsidiario. No sé si en español se utiliza esta palabra mucho, en francés es muy importante la subsidiariedad, porque lo que dice es hacer que la decisión se tome lo más cerca posible del cliente. Es decir, la persona que está delante del cliente tiene una responsabilidad mayor en la toma de decisiones. Y este nuevo liderazgo es fundamental. Organizaciones mucho más planas, mucho más porosas. Estas son las que aprenden rápido, son aquellas que se adaptan bien. Y obviamente son las que pueden desarrollar mucho mejor un propósito que sea realmente compartido. Para mí, la inteligencia colectiva es otro elemento, porque todos comprendemos mucho mejor el contexto. Cuando decimos todos, es todos a todos los niveles en la organización. Todos podemos contribuir a definir una estrategia y planes. Y también todos podemos asegurar que haya alineamiento. Obviamente, la tecnología tiene un rol, como decíamos, tremendamente importante, porque aumenta nuestra visibilidad, la visibilidad de todos. El dato es el rey. Y esa visibilidad, en todo momento, nos permite ser mucho más pertinentes. Creo que las métricas de futuro compartidas, ya lo hemos dicho, me parece un elemento crítico para desarrollar ese propósito. De manera, es como un poco la guía, la guía del barco. Y después, el elemento fundamental también es el aprendizaje continuo. Lo hemos dicho hace un momento. Todos, desde el CEO hasta el último de la fila, debe estar en continuo movimiento de aprendizaje. Y debemos crear esos contextos en los cuales la gente se sienta responsable de manejar su aprendizaje. Para mí, esos son los elementos, rápidamente, que podrían desarrollar un propósito compartido, que tenga sentido para el colectivo, para esa comunidad que siente y quiere ser y hacer algo que tiene sentido de manera eficaz. A mí me gustaría hacer aquí un guiño, Juan, a un colectivo, cada vez que la pandemia ha traído mayoritariamente a la mesa y que ahora las organizaciones están debatiendo si somos más híbridos, menos híbridos, si teletrabajamos, no teletrabajamos. Aún la partida se está jugando y no está definida, que son los entornos híbridos. Que no pueden quedarse fuera de transformación, que tienen que estar en esa transformación y qué ayuda, además de darles un buen propósito, habría que darles. Y son cosas que son clásicas, pero que son más necesarias que nunca en estos momentos. Por un lado, el CEO tiene que mantener su liderazgo de una forma comunicativa cada vez más frecuente, con actualizaciones más rápidas con la gente que está trabajando en remoto. Con todo el colectivo, pero sobre todo con los que están remoto, ser más consistente, evitar las contradicciones entre lo que dicen los directivos y lo que dice la dirección, ser bidireccional, aceptar la comunicación también de abajo arriba y sobre todo de los que no están viviendo el día a día en la organización, prestar apoyo emocional a los empleados, como antes mencionaba Arantxa, que lo soliciten o que lo puedan necesitar y no lo sepan, psicólogos, actividades de socialización virtuales, clases online, de jean, de yoga. Todo esto es necesario hoy en las organizaciones para poder apoyar la transformación. Sin los empleados no hay transformación. Y ayudar a esos empleados en remoto para que te mantengan también sus niveles de productividad y compromiso, que es lo que más nos está preocupando. Y cuando hablas con directivos es lo que más les preocupa. No, es que en remoto no trabajamos igual. Bueno, yo creo que esto hay que hacérselo mirar. Y podemos trabajar bien o mejor, pero sabemos hoy ya estadísticamente que la productividad mejora entre un 4 y un 15% cuando no se requiere una coordinación con muchos colegas y cuando tenemos que hacer trabajo que lo podemos hacer bien desde casa. Y siempre, sin olvidarnos también, de que tenemos que gestionar la gran paradoja del trabajo remoto con el equilibrio entre la vida personal y el trabajo, que es otro de los dos gran retos y es donde hay que ayudar. Si estos elementos que son cotidianos, que no estamos atendiendo, no los miramos, las transformaciones no se van a poder llevar a cabo como queríamos esperar. Porque dejaremos a mucha gente detrás y a mucha gente que dejará de apoyarnos. Muy bien. Oye, y una pregunta. ¿Una transformación implica necesariamente reestructuración, pérdida de talento, Arantxa? Bueno, yo es que a mí esta pregunta siempre me encanta contestarla, porque me enciende, me enciende. Obviamente no. El que pase muy a menudo no quiere decir que tenga que ser así. Lo que ocurre es que una transformación sí que implica que a todos les cambien el queso de sitio y a veces implica que en vez de comer queso debamos comer derivados de soja. Me explico. Lo que tenemos que habituarnos es a transformar la empresa y su ecosistema en una escuela permanente, porque estamos llamados a ver nuestros puestos de trabajo rediseñarse cada tres a cinco años. Y esto, que nos guste o no, es lo que va a ocurrir, es lo que está ocurriendo. Y esto no solo por las disrupciones digitales, las tensiones en la cadena de suministro o los imperativos de desarrollo sostenible, sino porque la transformación de las organizaciones es demográfica y sociológicamente muy profunda. Altísima diversidad de culturas, lenguas y valores, varias generaciones trabajando juntas, como decíamos hace un momento. Altísima movilidad. La altísima movilidad es in-out-back. Es gente que viene, gente que se va y luego vuelve. O no vuelve. O vuelve más tarde. Y por lo tanto hay que cuidarlos mucho, porque el que se me vaya puedo hacer que vuelva, solamente en la manera en la que gestiono cómo se va. Y, por supuesto, una colaboración ecosistémica y global de la cual ya no podemos escaparnos. Esta transformación demográfica y sociológica se añade a todas esas disrupciones de las que hablábamos. Digitales, cadenas de suministro, que deben ser resilientes, que van a implicar macro y micro, muchísimas cosas en los próximos años. Y el imperativo del desarrollo sostenible, que cada vez es más grande. A mayor inversión en anticipar competencias de mañana y facilitar el aprendizaje continuo, menor ruptura de empleo. Eso es así. Para lo cual, volvemos al eterno problema de las métricas. ¿De qué hablamos? ¿De medio o largo plazo o de corto o cortísimo plazo? Porque si hablamos de corto o cortísimo plazo, probablemente cada vez que hablamos de una transformación, inmediatamente estamos en una reestructuración. Y hay un tema muy importante que me gustaría poner encima de la mesa, sobre todo esta mesa. La cuestión de la empleabilidad del mayor número es la responsabilidad social número uno de las empresas hoy. Y todo eso, no porque seamos muy santos, sino porque si queremos mantener una sociedad de bienestar como la que nosotros hemos disfrutado, el empleo hay que protegerlo, porque es poder adquisitivo, luego consumo, es salud, es educación, son pensiones, por supuesto desarrollo de las empresas y también del país. Y aquí me gustaría terminar con algo importante. Nuestros queridos actores sociales, a los que muchas veces tenemos miedo cuando estamos en las empresas, pues hay que acabar con ello. Debemos corresponsabilizarlos y comprometerlos. Todos los actores sociales deben compartir propósito, estrategia, aumentar la pertinencia y la calidad del diálogo social. Ya no es solo una cuestión de recursos humanos, es una palanca del CEO y de su equipo para hacer posible todo cambio necesario en una transformación. Luego entonces, Juan, yo vuelvo a tu pregunta. Por supuesto, no. Pero hay que hacer muchas cosas para evitar la destrucción de empleo. Sin duda, totalmente de acuerdo contigo, Arantxa. La situación se encuentra en que cuando estamos abocados a hacer una transformación, necesitamos dinero para financiar esa transformación. Y el problema viene en que suele ser habitual que los directivos, entre las cosas más fáciles, y no digo que sea fácil, porque para ellos también es difícil, también tienen su corazón, es coger los números, ver la estructura, es decir, cortamos por aquí 15-20%. Pero lo cierto, y aquí es donde hay que abrir los ojos, hay otras formas de conseguir financiar esa transformación. Mejorando los ingresos a través de un cambio del modelo de precios, de descuentos, de mejora de efectividad de los departamentos comerciales, simplificando la organización, reduciendo los costes en compras, en la cadena de suministro, en optimizar las redes de distribución, en los gastos generales, en viajes, suministros, en el espacio, en la tecnología que utilizamos. Y no necesariamente, como muy bien ha indicado Arantxa, en irnos al personal y reducir la fuerza, es la que nos va a llevar adelante, es la que nos va a hacer transformar lo que hoy somos. Sin personas no hay negocio que se mueva. Muy bien. Oye, y una pregunta que, bueno, yo sé que te gusta mucho Arantxa, porque lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿cómo conseguimos reencantar al talento? Uy, esa es verdad que me encanta, Juan. Pues hay muchas maneras de hacerlo, pero para ser muy concisa, yo diría que el primero es el propósito. Y el propósito no vale cualquiera. Es un propósito que tiene que focalizarse en mejorar la vida de las personas, people, mejorar el planeta, planet, y el profit es una consecuencia de esas dos. PPP, propósito, people, planet, profit. En ese orden. Porque si no, el talento que está ahí fuera no querrá venir con nosotros. Y lo estamos viendo en todos los sectores de actividad. Primer tema, el propósito que mejora al ser humano y su casa, que solo tenemos una. Aunque Elon Musk se empeñe en mandarnos a todos a Marte por ahora, solo tenemos una casa. Esta. Segundo, la confianza. Y esa confianza solo se genera dando autonomía. Es la confianza a priori. Los jóvenes, el talento ahí fuera, y no tan jóvenes, queremos que nos hagáis confianza a las empresas. Queremos que nos deis autonomía. Aunque pertenecemos a la tribu. Y ese talento de ahí fuera, de esas nuevas generaciones que nos traen esas competencias que necesitamos, sienten ese sentimiento de tribu. Son una tribu y están muy bien, pero necesitan sentir autonomía dentro de esa tribu. Y confianza a priori. Y tercer elemento, la flexibilidad. Y lo decíamos hace un momento. Y voy a ir un poco al extremo. Hoy por hoy, sobre todo las nuevas generaciones, quieren poder elegir con quién, cuándo, dónde y cómo trabajan. Y voy a ser un poco disruptiva aquí. Quieren elegir a sus jefes y también a sus compañeros. Y estamos viendo muchas empresas que están aceptando este tipo de comportamientos en sus culturas para asegurarse de tener el talento que necesitan hoy para hacer sus transformaciones. digitales, culturales, ecosistémicas, todas. Propósito, confianza a priori, flexibilidad. Si no hay eso, no sé cómo nuestras organizaciones van a atraer y reencantar el talento que necesitan. Gracias, Arantxa. Bueno, os recuerdo a la audiencia que podéis hacer preguntas en el enlace, digo, en el propio chat que tenéis aquí debajo. Hay algunas, pero si queréis, seguimos un poquito más antes de abrir el turno de preguntas porque yo todavía tengo algunas que me gustaría que abordáramos. ¿Cuáles serían las palancas que hay que activar primero para adaptar la cultura, la parte de la cultura organizativa? Manuel, no sé si quieres... Sí, todas las compañías son diferentes, Juan. Sus culturas también y los líderes tienen que adaptarse a los contextos específicos que tienen. No hay una única receta. Sin embargo, existe una consistencia en ciertos elementos culturales que caracterizan a las organizaciones que están realizando transformaciones organizativas y hay siete elementos que el MIT ha identificado en las culturas organizativas adaptativas, aquellas que están teniendo más éxito en transformaciones y que se basan en siete elementos. El primero, y algunos nos suenan ya habituales, pero no por habituales tienen que dejar de ser destacados, es una cultura centrada en el cliente, que entienda las prioridades del cliente, las necesidades, más que focalizarnos en el producto o la rentabilidad. En segundo lugar, mantener el foco en el ecosistema, es decir, priorizar el bienestar no solo de mi compañía, sino de todo el sistema organizativo interno y externo a nuestra compañía. Nosotros no vamos a ir más lejos si nuestros proveedores no nos acompañan en ese buen camino. Por mucho estrujar al proveedor y ahogarlo, lo que nos va a ocurrir es que nuestro camino será más corto de lo largo que habíamos pensado. En tercer lugar, tener una orientación analítica, incorporar el poder del dato, como muy bien está comentando Arantxa y los análisis a la toma de decisiones que no solo se tienen que tomar por experiencia, por canas o por buen juicio. El dato, el análisis es crítico en estos momentos para la transformación. En cuarto lugar, la colaboración como esencia. Debe ser proactiva en alcanzar una colaboración en esa cultura transversal. Y el trabajo en equipo más que trabajar en silos. En quinto lugar, con una ejecución rápida. Valorar más la velocidad que la perfección. Porque la perfección normalmente se pretende ver como es una forma de disminuir riesgos. Aquí muchas veces decimos lo mejor y lo peor es enemigo de lo bueno. Y aquí la velocidad es mejor meter la pata rápido y sacarla rápido que llevar mucho tiempo para meter la pata y después quedarnos enfangados con la pata metida. Que incorpore ese sexto lugar, que incorpore una mentalidad de aprendizaje continuo como venimos diciendo a través de la experimentación y el aprendizaje rápido. Y con un liderazgo que en resumen para mí debe de ser facilitador. Que empodere y fomenta a las personas a la toma de decisiones y asuma responsabilidades. Que sea facilitador y que su misión única de ese líder sea yo estoy aquí para que tú tengas éxito. ¿Quieres añadir algo? Pues la verdad es que está muy completo y te lo agradezco, Manuel, porque suscribo absolutamente todo lo que dice el MIT. Yo añadiría únicamente una obsesión por la empleabilidad que modula ese aprendizaje. El aprendizaje no es únicamente para este puesto de trabajo, esta empresa, este proyecto. Yo invierto en el desarrollo de las personas si se pueden quedar conmigo estupendo y si no, también. Pero el que trabaje conmigo, el que trabaja conmigo sale más fuerte. Y a lo mejor vuelve si se va, pero sale más fuerte. Yo creo que hay un sentido de generosidad en las empresas que funcionan bien y que manejan bien transformaciones que va hasta ahí. Es lo único que añadiría. Pues hay una pregunta precisamente que va un poco al hilo de lo que estás diciendo, Arantxa, que habla por el lado de los profesionales. ¿Qué competencias que mencionas de cara a la empleabilidad también, pero no solo? ¿Qué competencias serán vitales en esta organización del futuro? De todo lo que hemos dicho, para todos los empleados la orientación al cliente. Yo creo que debemos levantarnos con el cliente en la mente y acostarnos rezando por él. Lo digo un poco a lo bestia, pero eso es así. Esa competencia me parece crítica, lo decía Manuel desde el punto de vista organizativo, pero cuando lo traemos a las personas es absolutamente crítico que en todos los niveles de las organizaciones estén al servicio de aquel que sirve al cliente. Todos pensamos en el cliente final. Y esto da igual el tipo de modelo de negocio que tengamos, que sea B2C, B2B2C, B2B, el cliente como obsesión, el cliente como objeto de deseo y como objeto de aprendizaje. Me parece que esa es una primera competencia crítica. Y la segunda, y creo que nuestros sistemas educativos en los países, sobre todo en los países del sur de Europa, no nos ayudan mucho en esto, es la colaboración. No estamos aquí para competir, el enemigo está fuera, no está dentro de la organización. Y demasiado a menudo y sobre todo las grandes organizaciones están pensadas para que haya competencia interna. Muchos líderes se han formado para poner equipos en competición, personas en competición, cuando en realidad lo que necesitamos hoy es una altísima capacidad de colaboración. Y eso es tremendamente crítico dentro de la organización como dentro del ecosistema para manejar justamente proyectos transversales que pueden cambiar la faz de nuestras organizaciones. Yo diría esas dos. En estas competencias que serán vitales, hay algunas que ya son vitales y que estamos viendo en base a las investigaciones que se han realizado en los últimos 12 meses, principalmente y para ayudar en esta salida y ojalá sea así de la pandemia, principalmente hay tres grandes tipos de acciones que están tomando en cuanto a competencias. Por un lado, las que son de tipo social y emocional, fomentando y desarrollando liderazgo, la gestión de equipos, las habilidades interpersonales y de empatía. Es muy importante la empatía en estos momentos y para salir de forma resiliente también. En segundo lugar, la mejora de técnicas de gestión, gestión de proyectos, análisis cuantitativo y pensamiento crítico. Y en tercer lugar, sorprendentemente, las habilidades tecnológicas, las básicas por las que menos están invirtiendo las empresas más de programación. Muchas gracias. Bueno, yo ya diría una cosa, Juan, que no sé si es del nivel de las competencias o no, pero me parece tremendamente importante. Acabo de terminar de leer el último libro de Luis Rojas Marcos que os recomiendo a todos, que se llama Somos lo que hablamos. Y me hace pensar en la importancia de las conversaciones. Es tremendamente importante que sepamos conversar, que aprendamos a conversar sobre los temas que importan en el momento que importa con las personas que importa. Y me parece una competencia crítiquísima tanto para líderes como para equipos el ser capaces de manejar conversaciones de esa manera. Tremendamente importante para pasar estos periodos complejos, ya sean de crisis de crecimiento o crisis como la que estamos viviendo y superar la parte difícil de las transformaciones. Bueno, veo que rápidamente Nerea ya lo ha puesto en el chat para los que queráis tener la referencia, ahí tenéis la referencia al libro. Somos lo que hablamos, el poder terapéutico de hablar y de hablarnos. Muchas gracias por la recomendación, Arantxa. Volvemos de nuevo al tema de la cultura, si os parece. Esperando alguna pregunta más. ¿Qué define a una cultura como resiliente? No sé, Manuel, si quieres empezar tú o Arantxa. Alemano. Yo creo que lo hemos comentado antes, es esa cultura que es capaz de adaptarse al cambio, estar preparada al aprendizaje ágil, abierta al empoderamiento y que está basada en confianza, honestidad y respeto entre todos los colaboradores. Esa confianza se tiene que crear, tiene que existir para realmente impulsar y fomentar el cambio. Yo diría una cultura en la que equivocarse es posible. Totalmente. Aprender es obligatorio. Eso es lo que hace que una cultura sea resiliente. podemos equivocarnos colectiva e individualmente, pero lo que no podemos hacer es no aprender de nuestras equivocaciones colectivas e individuales. Eso me parece a mí una característica de una cultura resiliente como lo es la simplicidad y la transparencia en las relaciones. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Avanzamos. Tengo aquí alguna otra pregunta. ¿cómo se pueden reducir o gestionar mejor los riesgos que se van a producir en todos estos procesos de transformación organizativa? Lo comentábamos antes con el tema de la oficina de transformación, la involucración y la buena gestión de los distintos stakeholders, entre ellos los distintos colectivos intergeneracionales. que de verdad yo estoy en este momento trabajando en dos transformaciones importantes y en distintos tamaños de empresa y me ha sorprendido porque no lo había visto en los últimos 15 años ese clash, esa confrontación generacional, esa incomprensión de los de abajo hacia arriba y esa imposición de los de arriba hacia abajo ya sea porque llevo los galones, ya sea porque tengo más canas, ya sea porque yo tengo esa energía, tú no la tienes, yo veo las cosas una diferencia y hay unos gaps muy muy fuertes. Entonces, esa oficina de transformación que decíamos llamemos la oficina, llamemos la unidad que debe reportar directamente al consejero delegado tiene una función de mitigar esos riesgos, de anticiparse esas situaciones, de gestionar esos stakeholders que no es pecata minuta, que pueden ser unos palos en la rueda muy grandes y que nos pueden llevar al traste una transformación porque el bloqueo de la toma de decisiones, el retraso de la toma de decisiones, sabemos que una transformación cuanto más rápido mejor y aún así una transformación lleva tiempo. Si además le ponemos piedrecitas en el camino y palitos, ya os digo, no conseguiremos conseguir y otros nos pasarán por delante. la velocidad aquí es clave en la transformación. Es decir, que no solo se puede llevar a cabo una transformación ágil, sino que se debe, ¿no? Se tiene que. Yo puedo añadir algo que me parece crítico y que a veces se nos olvida y eso que es del libro, es del libro pero se nos olvida que es dedicarle tiempo a escuchar y a escucharnos, a escuchar a nuestros clientes, nuestros partners, nuestros equipos, escuchar mucho. Yo creo que la clave para evitar escollos en la transformación es escuchar mucho, escuchar mucho, escuchar mucho y tenemos una tecnología hoy que la llevamos en el bolsillo que nos permite escuchar y si no lo hacemos estoy casi segura que nos encontraremos con pitfalls en el camino que nos sorprenderán, que nos pillarán con el pie cambiado y que puede desviar nuestra trayectoria en una transformación crítica en la que hay que ir deprisa yo estoy de acuerdo con Manuel en la que hay que ir deprisa pero bueno el derailment el salir de la carretera es bastante fácil si no estamos escuchando permanentemente para ver si vamos en buena dirección. Pues muchas gracias y una pregunta de cierre sobre todo de cara a todos los que nos están escuchando a todos los profesionales que nos están escuchando ¿qué les aconsejaríais para formar parte de este cambio? Yo les aconsejaría humildad el mayor problema lo estamos encontrando en el middle management y en la dirección en muchas ocasiones pero en el mando intermedio y falta humildad para aceptar lo que va a venir y que yo tengo que cambiar y me quedo en mi zona de confort de ahí no salgo y intento meterme en la esquina a aguantar lo que sea y eso acaba con organizaciones con departamentos con grandes equipos desilusiona y desengancha a nuestros colaboradores humildad para aceptar lo que viene humildad para los nuevos cambios y para seguir aprendiendo y seguir aportando a tu organización si no amigo mejor salir Y yo añado una cosa que os va a parecer un poco sorprendente que es proteger vuestro equilibrio personal es dificilísimo estar en aprendizaje permanente en performance en rendimiento máximo cambiando de queso todos los días si no tenemos un equilibrio personal dedicar tiempo a vosotros mismos a vuestra salud a comer bien a pasar tiempo con vuestra familia y vuestros seres queridos a meditar lo decía antes Manuel hacer yoga lo que sea pero mantener un equilibrio personal adecuado es para mí la base para poder salir afuera y ganar cualquier guerra Si tú no puedes cuidar de ti mismo ¿cómo esperas que yo te dé más responsabilidades para que cuides de los demás? Y empieza por lo mismo como está diciendo Arantxa empieza por ese fortalecimiento de la persona y en cuidarse y desde esa fortaleza poder aportar a la sociedad y a la propia organización totalmente de acuerdo Arantxa Muy bien oye pues teníamos una pregunta de cierre pero acaba de llegar una pregunta dice si los consejeros y el consejero delegado son factores esenciales para el cambio ¿cómo cambian o cuándo cambian estas personas? ¿lo hacen de modo tu propio? Me encanta Adelante Manuel La respuesta es fácil no nunca lo hacen de modo tu propio o muy rara lo hacen de modo tu propio el consejo es representación hay los consejeros independientes que no representan al accionariado y después están los dominicales los dominicales per se representan al accionista y o los cambia el accionista o pocas cosas podemos hacer pero cuidado que ya se han visto organizaciones en que por la propia marcha el accionista se da cuenta que sus propios consejeros no pueden no pueden seguir allí donde están y haciendo el mismo rol o ya les ha pasado ese ciclo de su vida profesional y deben de ser otros el tipo de consejero el perfil que necesitan el consejero delegado sí que está en revisión el consejo sí tiene un mandato de revisar el performance el rendimiento del consejero delegado establecerle establecerle las tareas y hacerle un buen seguimiento a su cumplimiento pocos son los que se hacen hablar aquí yo creo que eso solo se ve en la sociedad japonesa y poco más estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero si una si una organización tiene que ir tiene que prepararse para el futuro tiene que asegurarse que alrededor del CEO hay un equipo que hace el contrapoder que representa el futuro al que va la empresa y a veces nos encontramos con que alrededor del CEO lo que está es el pasado a veces el super pasado y no hay nadie que represente la voz del futuro y eso es tremendamente crítico y generalmente recipe for disaster no suele funcionar y obviamente nadie se tira al carro porque quiera pero ahí está la visión de los accionistas y también del CEO porque yo creo no todos los CEOs tienen ese poder no todas las empresas son iguales pero yo creo que el CEO también puede sugerir al accionista cambios en su en su en su en su consejo y yo lo he vivido pero también depende mucho de la de la de la fuerza que tenga ese CEO con su accionista y tenemos organizaciones en las que hemos implementado hemos implementado el el cómex en la sombra o el el shadow cómex en el que lo que hacemos es crear un consejo de administración un consejo un consejo ejecutivo no de administración un consejo ejecutivo en paralelo al propio al propio consejo ejecutivo con el conocimiento por supuesto del CEO y que está formado por personas de la propia organización que pueden aportar de forma consultiva al propio CEO y a su consejo de dirección y eso es una forma de empezar a mover la organización a hacerle llegar las nuevas ideas y ponerles en el modo de transformarse y adoptar cambios y otro modelo que además de este que comenta Manuel que hemos organizado hemos utilizado otro modelo también que yo estoy viendo en grandes empresas familiares grandes emporios familiares son los consejos de familia que están en paralelo en contrapoder de los consejos de administración hay cada vez más modelos porque para que funcione bien una transformación hace falta el poder y el contrapoder siempre siempre tienen que tiene que haber un equilibrio tanta fuerza tiene que tener un comité ejecutivo como un consejo de administración y a veces también nos hace falta alguien que haga ese contrapoder a ese consejo de administración cuando se trata de organizaciones familiares muy poderosas y bueno la creatividad al poder el asunto es para poder cambiar hace falta el concurso de muchas personas que vean el mundo tal cual va a ser y no tal cual era ayer bueno estáis respondiendo a la pregunta y de hecho habéis cubierto antes también pero hay un pequeño matiz preguntan que entonces cómo impulsamos estos cambios dentro de las organizaciones para las que trabajamos entiendo que la pregunta va dirigida o va orientada a cómo los profesionales pueden impulsar ese cambio desde dentro ¿quieres ir tú Manuel? bien yo creo en parte ya hemos respondido es formando parte de estos gemelos organizativos en los que si nos dan la oportunidad levantando la voz haciendo crítica constructiva dentro de la propia organización y por supuesto con una apertura que no siempre se consigue por parte de las direcciones depende de la cultura de la organización no es desmotivar pero es ver la realidad también donde nos encontramos a mí me encanta contestar estoy viendo en el chat lo que dice Manuel Ballesteros y es muy gracioso porque la verdad es que acordaros lo que decía Peter Schengen el gran papa de la transformación y del cambio yo pensaba que las transformaciones eran de arriba abajo y ahora no ya me he dado cuenta que son de abajo arriba y ¿sabéis qué? que son así bueno pues obviamente tenemos las transformaciones van en los dos sentidos y nos tenemos que encontrar el propósito ayuda a eso la estrategia coescrita ayuda a eso nos tenemos que encontrar en algún sitio y ahí está la clave obviamente no todos somos consejeros ni consejeros delegados menos mal porque esa vida no se puede llevar mucho tiempo es bastante insano pero todos podemos contribuir en personalidad siempre utilizamos lo que es la lógica de las estrategias la única estrategia que no funciona es la de retirarse y esconderse esa no funciona en las transformaciones las que funcionan son las alianzas súper importante y las alianzas a todos los niveles y de forma totalmente ecosistémica y el poder es decir el poder de la acción la alianza y el ataque y el ataque no se trata de ir a la guerra y a la batalla permanentemente se trata de saber que vamos juntos a conseguir algo que todos queremos entonces ahí me parece que todos tenemos algo que decir y sobre todo aquellos que se hacen porque lo son la voz del cliente esos son los que se tienen que unir los que tienen que hacer los que tienen que hacerse escuchar y modificar la trayectoria de una compañía acelerar la trayectoria de una transformación porque el cliente lo necesita y sirviendo mejor al cliente ganamos todos hay una competencia que buscamos mucho en los consultores y para que puedan acelerar su carrera se la exigimos que es la capacidad de gestionar a los de arriba es decir no solo tienes que saber gestionar a tus equipos sino que tienes que saber gestionar a tus jefes que no significa manipular significa empatizar ver el momento ser persuasivo convencer ayudarles a gestionar el cambio ayudarles a ver las cosas porque ellos no tienen la verdad absoluta pero nosotros se la podemos traer a la mesa y esa es una capacidad que es necesario entre las habilidades entre las habilidades personales que buscamos y que impulsamos su desarrollo el software management muy bien oye pues yo creo que con esto cerramos si os parece bien hemos llegado a las 8 muchísimas gracias Manuel muchísimas gracias Arantxa un auténtico placer escucharos volver a veros aunque sea hoy en online y aprender de vosotros y a todos los asistentes os recuerdo que también podéis apuntaros al siguiente webinar que tenemos pasado mañana este jueves sobre en este ciclo del futuro del trabajo también a las 7 de la noche sobre la educación para el mañana un saludo a todos y nos vemos muy pronto muchas gracias a todos muchas gracias